Desde temprana hora, miles de yucatecos abarrotaron las más de 2.000 casillas electorales que se instalaron por todo Yucatán. Sin embargo, la gran mayoría de las casillas comenzaron a operar con hora y media de retraso. De acuerdo con datos obtenidos, el día 1 de julio a las 9 de la mañana, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana reportaba que solo el 9% de las casillas se encontraban operando. Según los reportes, la mayoría de los retrasos se debió a la falta de funcionarios en las casillas o contratiempos con el material electoral. También se registraron algunos cierres temporales en al menos dos casillas por conatos de pleitos. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando las 2.666 casillas empezaron a operar con normalidad, según el Instituto Electoral. Con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivisión.